Quinta posición, Toni Cortés y Karla Costa. Cuarto puesto para Iván Smirnov-Woste Kristaite. Cuarto puesto para Iván Smirnov-Woste Kristaite. Cuarto puesto para Iván Smirnov-Woste Kristaite. Tercera posición para Diego Cabañero-Saray Marco. Segundo puesto para Tristán Cánovas y Laia Rebollar. Y el primer puesto para Adrián Hernández y Emililla Ulcinaite. Chau. Chau chau. Chau. Chau chau. 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 ¡Gracias por ver!